Este es el intendente que no quiere que cierren el prostíbulo de su pueblo. La localidad pampeana de Lonquimay vive por estos días una polémica por lo menos insólita. El Consejo Deliberante quiere aprobar una ordenanza para impedir el funcionamiento de locales de diversión nocturna como cabarets y whiskerías. Pero el intendente Luis Rogers dijo que si la medida prospera la va a vetar. Para el jefe comunal los cabarets son lugares de esparcimiento y de contención espiritual para gente que está sola y lejos de sus domicilios. Para sustentar aún más su parecer, Rogers afirmó que la existencia de prostíbulos ocurre en todos los lugares del mundo y que él mismo concurrió a muchos cabarets y muchos internacionales. En Lonquimay hay un prostíbulo y el intendente no quiere que lo cierren, por lo cual adelantó que procederá con el veto si los concejales aprueban la ordenanza. Gracias por ver el video.